Buenas noches, Gaby, para vos y para todos. Estamos ubicados a metros de lo que es el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorrias porque aquí en este momento va a comenzar un operativo de saturación de la provincia de Santa Fe, de las fuerzas de seguridad que estuvieron trabajando previamente en la localidad de Funes, más temprano, también con esta modalidad de poder llegar de manera sorpresiva y con gran cantidad de agentes en las calles para poder detectar esos delitos predatorios y ya estamos con quien es el subjefe de la unidad regional número 2, Igonet, para conocer el detalle. Bueno, primero el resultado de lo que fue el trabajo en Funes, conocer cuál fue el relevamiento puntualmente que realizaron ahí. Buenas noches. En primer lugar, buenas noches. El trabajo que se realizó en Funes de la misma metodología ha arrojado resultados positivos con dos personas con pedido de captura y tres vehículos con pedido de secuestro. Ahora estamos realizando un operativo de saturación de similares características aquí en la ciudad de Granadero Baigorria, ordenado por el señor jefe de la unidad regional 2, a modo de cuadrícula y precintos diagramados por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. El presente operativo de saturación se realiza con personal de la unidad regional 2, en total con una cantidad de 50 móviles entre vehículos y motos y una cantidad de 39 efectivos. Un número importante para abarcar la zona, entendiendo que lo que es Baigorria, lo que es esta zona, puntualmente los barrios más hacia el interior de esta localidad, han sido mencionados como barrios calientes también, ¿no? Donde el delito lamentablemente está también muy presente. ¿Cuáles son los delitos que ustedes tienen más registrados en esta zona o que vienen puntualmente a buscar? En principio los operativos de saturación que se están llevando adelante en este momento son básicamente para interceptar delitos predatorios, robo, daño, hurto, etc. Pero sí se está trabajando fuertemente en todo lo que es la periferia del Rosario, el Gran Rosario con el narco meduludeo, en coordinación con la justicia federal. Bien. En este sentido le pido que me acompañe oficial mientras vamos caminando para que Esteban vaya registrando las imágenes. Conocer también esto que mencionábamos con anterioridad. El trabajo de ustedes está abocado a lo que son los delitos predatorios. Estamos en una zona donde también ha habido violencia armada. Lamentablemente el fallecimiento y el asesinato, en realidad el femicidio de esta mujer, que a siete cuadras estamos ubicados en esta zona. Delitos muy comunes como también en lo que es el recorrido del puente, en la zona baja del puente Rosario Victoria, que se han robado todas las luminarias. Conocer cómo se puede trabajar para prevenir ciertos delitos de índole más, si se quiere, oportunistas, como este del robo de las luminarias. ¿De qué manera ustedes consideran que esto se puede evitar? Se está trabajando fuertemente en coordinación con las demás agencias, un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad, y se logra establecer en distintos puntos de la ciudad horas opresivas para tratar de evitar todo ese tipo de delitos. Yo entiendo que las cámaras de biovigilancia a veces uno cree que juegan un papel fundamental, y que uno dice, bueno, tengo una cámara y esto ya evito a qué roba. Estamos viendo claramente que no, que las cámaras no disuaden el delito, y que los delincuentes, contrarios, quedan registrados y no les importa. El hecho de tener cámaras en la ciudad ayuda a que ustedes puedan mandar un móvil con mayor velocidad, puedan responder. ¿Hay personal suficiente para que en el ojo se puedan ver todas las cámaras que tenemos dispuestas como para poder dar una respuesta inmediata? Sí, realmente la labor que se está llevando adelante el ojo es excepcional en tiempo y en eficacia. Las cámaras de seguridad que se están instaladas en todas las ciudades, es obviamente que suman a la prevención. Pero acá hay que resaltar lo fundamental que el trabajo coordinado con las demás agencias, y coordinado también con el Ministerio de Seguridad, se lleva adelante determinados operativos que pueden llevar a una gran resolución. Por último, oficial, le consulto en relación a esto que usted dice, de articular las diferentes áreas. Fuera de cámara charlábamos respecto a que aquí en Baigorria, Gaby, bueno, como un barrio, varios puntos en realidad de la ciudad, lamentablemente hemos escuchado reiteradas ocasiones la denuncia de los vecinos, de que hay ventas de drogas, estupefacientes, que hay búnker, sobre todo yéndonos bien para el fondo, que vos recordarás también las veces que hemos tenido que cubrir estos hechos donde los vecinos propiamente denuncian. ¿Cómo actúan ustedes, teniendo en cuenta que es un delito federal? Porque muchos de los vecinos nos dicen, no hacen nada porque la policía dice que no es competencia de ellos. Sí, básicamente nosotros lo que es todo lo de justicia provincial, pero en caso de llegar a un lugar que haya material estupefaciente, inmediatamente se le da conocimiento a la justicia federal, se convocan para que siga el procedimiento. Y en ese sentido, digamos, a ver, ¿se puede hacer una demora de la persona? O sea, porque algunos vecinos dicen, los vemos pasar, nosotros les decimos que están vendiendo y no paran. Sí, sí, así es. Una vez que llega la justicia federal al lugar, nosotros la tarea que hacemos es preservar el lugar y obviamente los detenidos. Y si en el lugar hay materia también provincial, que es nuestra competencia, se le da inmediata conocimiento y se le pone a disposición de la fiscalía en turno. Bien, muchísimas gracias, oficial, muy amable. Bien, hasta allí la palabra del suboficial Igonet, el segundo responsable de la Unión Regional Número 2. Gaby, con esto que decíamos, ¿no? Están tratando de abarcar las zonas más calientes, que ayer lo contábamos que tiene que ver con esta manera de alinear el mapa, más conflictivo de los diferentes barrios, tanto en la ciudad de Rosario, Baigorria, Funes, en donde, bueno, llegan las fuerzas de la provincia de manera sorpresiva por un plazo determinado de horario para poder trabajar dentro de los barrios con estas búsquedas de delitos predatorios y sobre todo haciendo mucho hincapié en esta cuestión de lo que tiene que ver con la tenencia de armas ilegales. Pero bueno, lo aprovechamos también para conocer porque nosotros en la calle constantemente escuchamos la palabra del vecino diciendo, nosotros denunciamos dónde están los búnkers, dónde está la venta de estupefacientes, que es uno de los delitos que en la ciudad lamentablemente seguimos teniendo que sufrir y la policía provincial no hace nada. Bueno, ahí está la palabra del responsable de Leonida Regional 2 haciendo referencia de cómo actúan ellos en estos casos.